Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes, talento poli que hace la diferencia. Hola, soy Socorro Jaramillo Velázquez, profesional en mercadeo y publicidad del Politécnico y graduada en la maestría de Gerencia Estratégica de Mercadeo, también del Politécnico. Mi trayectoria profesional ha estado dividida entre ser agencia y ser anunciante. Comencé mi carrera como copi, como redactora, en una agencia nacional. Después tuve oportunidad de trabajar en otras dos agencias que fueron muy inspiradoras para mí, junto a grandes creativos, a quienes recuerdo como maestros, como mentores. También fui anunciante, primero en una compañía alemana de máquinas de coser, PAP, donde fui gerente de mercadeo inicialmente para Colombia y después comencé a trabajar para Latinoamérica. También trabajé como directora de publicidad en Bavaria, hoy Bavaria Zapp Miller. Y después ya llegué al mundo de las agencias multinacionales. La primera agencia en la que trabajé fue John en Rubicam. Estuve allí 11 años, primero en Colombia y después fui trasladada a Miami para trabajar en el tema de nuevos negocios para Latinoamérica. Entonces ahí vuelvo a encontrarme con la región que me ha gustado mucho. De ahí pasé a DDB, después trabajé en TVWA y por último trabajé en Javas, como presidenta de Javas Worldwide. El poli marcó mi vida de muchas maneras, sobre todo en lo académico. Ser profesora del poli fue algo maravilloso y pues quiero recordar en este momento que en una de las universidades en las que trabajaba, en un final de semestre puse como tarea, digamos, de trabajo final, puse productos poco convencionales, como una funeraria, como trabajar para condones, como trabajar temas pues que eran muy tabú, digamos, en ese momento. Y obviamente la universidad me llamó y me dijo que eso no se podía hacer. Después recibí una llamada al Politécnico y por eso es una anécdota muy linda de mi vida donde me dicen que me quieren contratar como profesora en su facultad de mercado de publicidad pero con una sola condición. Y yo pensé, dije, me van a advertir que no puedo poner de trabajo final estas categorías. Y me dijeron, la única condición que le queremos poner es que pueda hacer lo que no pudo hacer en la otra universidad. Entonces fue muy bonito porque fue poder demostrarle al mercado que esos temas que en ese entonces eran tabú podían ser trabajados con mucho profesionalismo, con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad. Bueno, para mí la academia es una gran escuela. Aportar conocimiento y experiencia, sino la oportunidad de seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir vigente. Eso es para mí la academia. Yo creo que el secreto de ser feliz, tanto a nivel personal como a nivel profesional, es amar lo que uno hace. Entonces mi única recomendación es que se enamoren de su profesión, porque en ella van a estar el resto de la vida. Bueno, quiero agradecerles el permitirme compartir algo de mi historia. Quiero mucho el Poli, lo llevo en mi corazón y les mando un abrazo gigante a todos los estudiantes y a todos los profesores, a las directivas de esta querida universidad y sobre todo a todos aquellos que se han graduado del Poli y que igual que en mi caso, llevamos siempre esta universidad en nuestro corazón.